El propósito de decisión electoral 2021, le recordamos el día domingo, hemos preparado una información muy amplia, seguido, de corrido, como tenemos acostumbrados nosotros acá en TBC. 6.30 de la mañana y a lo largo del día con todo lo que va a suceder en nuestras elecciones generales. Así que invitados desde acá. Y es por ello que estamos ya con las autoridades municipales que tienen preparado un gran operativo de control y seguridad en toda la ciudad con el fin de resguardar a ustedes ciudadanos en la próxima jornada electoral. De este día domingo. ¿Qué detalles? ¿Cómo está la preparación? Adriana Rojas está en la estación de bomberos del Bicentenario. Ahí nos va a comentar estos detalles, cómo se ha preparado todo. Adriana, buenos días. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, todo está listo y preparado para este domingo. Más de 5.000 efectivos se han implementado por parte del municipio de Quito, por parte de todas sus empresas de seguridad y rescate. Todos están listos y operativos para desplegar un mega operativo, sobre todo en los exteriores de los recintos electorales, para precautelar la seguridad de los ciudadanos, para evitar las aglomeraciones. Pero más detalles nos va a comentar el secretario de Seguridad, César Díaz. Secretario, buenos días. Gracias por acompañarnos. Todos listos. ¿Cómo será el despliego operativo de las entidades de seguridad y rescate? Buenos días. Buenos días. Tenemos que recalcar la preocupación del señor alcalde Jorge Yunda en mantener la seguridad física, la salud y la vida de los ciudadanos quiteños que vamos el día domingo a ejercer nuestro derecho al voto. 5.000 servidores municipales vamos a estar desplegados en las nueve administraciones zonales, las 33 parroquias rurales, 32 urbanas y dando un acompañamiento al más de 1.974.274.274 electores en Quito. No se descuidará ningún tipo de emergencia, sin embargo, se enfocarán en los exteriores de los recintos electorales para precautelar que no haya aglomeraciones, no haya ventas ni se instalen en los espacios públicos. Nuestra misión fundamental es el acompañamiento a Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Donde vamos a actuar nosotros como entidades municipales es en los exteriores de los recintos electorales formando corredores de seguridad para recordar todo el tiempo a la ciudadanía el uso de las medidas de bioseguridad, como también para asegurar el espacio público que esté libre en este día, libre de toda acción de comercio que se pueda presentar y que tradicionalmente se lo ha realizado. En este momento necesitamos un espacio público despejado para que la ciudadanía pueda observar esta medida de distanciamiento que es de 2 metros. Muchísimas gracias secretario, así es, se necesita todo el espacio despejado y otro de los temas principales también es la movilidad. ¿Cómo se harán los cierres a los alrededores de los recintos para evitar precisamente la aglomeración? Buenos días, estamos con el director de la MT, gracias por acompañarnos. Así es, buenos días, el municipio de Quito a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito ha firmado un convenio con el aplicativo Waze, en la cual los ciudadanos en tiempo real van a poder informarse de todos los cierres viales de los recintos electorales, los sitios en donde van a poder estacionar y además en las redes sociales tanto del municipio de Quito como de la Agencia Metropolitana de Tránsito están publicados ya todos los cierres viales del día domingo, así que solicitamos a la ciudadanía que vean y se informen en ese momento para que no tengamos inconvenientes de la movilidad. La movilidad será restringida, teníamos entendido que según el concejal Guarderas habría libre movilidad este sábado, domingo y lunes. Así es, hay un pedido del señor concejal vicealcalde de Santiago Guarderas, se ha aceptado por parte del señor alcalde la libre movilidad, así que estamos esperando la resolución del señor alcalde para poder poner en conocimiento a nuestros agentes civiles de tránsito y a la ciudadanía también. Muchísimas gracias, también estamos con el representante del cuerpo de bomberos que nos va a comentar que ese día también van a haber sobrevuelos para ver cómo se encuentra la ciudad, que no existan aglomeraciones por supuesto. Por supuesto, aparte del dispositivo que está dispuesto para los recintos electorales, también está activada la unidad aérea con el personal de operativo para que puedan realizar monitoreo y vigilancia de los lugares electorales, como habíamos manifestado, para ver las aglomeraciones que se encuentran las personas en los sectores. Con eso nosotros reportamos a través del ECU 911 y los entes complementarios de seguridad puedan actuar y disuadir las personas que se encuentran, invadiendo este espacio que sería de las personas. Así es, son aproximadamente cuatro sobrevuelos los que el día domingo se realizarán por parte de las autoridades para tener de alguna manera controlada la ciudad. También está con nosotros el representante de M Seguridad. Hay una plataforma que se ha implementado para que los agentes, la autoridad competente que está en los exteriores de los diferentes recintos, puedan de alguna manera monitorear y también solicitar alerta en el caso de que haya aglomeraciones. Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, como empresa de logística para la seguridad, hemos puesto a disposición una plataforma que le permite a cada uno de los agentes reportar en tiempo real, en caso de incumplimientos, aglomeraciones, no uso de mascarillas, de tal manera que los organismos de respuesta puedan actuar inmediatamente. Muchísimas gracias. Así es, Robert, amigos televidentes, todo está listo y preparado para que este domingo los ciudadanos de la capital podamos ir a ejercer nuestro derecho al voto de la manera más segura. Así que seguimos haciendo un llamado de atención a la ciudadanía, poder respetar el distanciamiento, el lavado de manos y, por supuesto, el uso correcto de la mascarilla. Recordemos que este fin de semana van a haber más controles y la multa por no utilizar la mascarilla será de 100 dólares. Robert, este es nuestro reporte desde este punto. Y sin duda, vaya a votar, porque hay que hacerlo, hay que votar, es una obligación, pero con las seguridades absolutamente del caso. Recuerde que usted decía, nosotros le estamos contando todos los detalles, cómo se está realizando las seguridades, evidentemente que se debe tener en estos días y sobre todo el domingo que usted va a realizar el voto, el derecho al voto que tienen todos los ecuatorianos.